Efectivamente, el día de ayer por la tarde, las escuelas que pretenden ingresar clases presenciales y que se inscribieron o solicitaron, mejor dicho, regresar en forma ya presencial, las solicitudes las enviaron directamente a la Subsecretaría de Educación Básica, como lo plantea la convocatoria que emitió el secretario, el licenciado Mario Gómez Monroy. El día de ayer fue el plazo para ayer en la tarde, al cierre de las oficinas, teníamos la información de los jefes de sector y supervisores de 40 escuelas e instituciones que solicitaron regresar a clases presenciales. De estas 40 escuelas, 39 son colegios particulares y una escuela pública vespertina. Las escuelas que solicitaron están entre preescolar, primaria y secundaria. Vamos a esperar a partir del día de hoy, 26, el estudio que se haga en las autoridades educativas y de salud con toda seguridad en el Estado para poder dar un resolutivo, un dictamen. Desde luego que la convocatoria establece precisamente condiciones para poder regresar presencialmente y de una de ellas es cumplir con todas las recomendaciones y medidas que Secretaría de Salud y Coepris nos ha estado manejando en las escuelas. Esperemos que en el inicio del ciclo escolar, que es el próximo lunes 30 de agosto, y que iniciamos en Nuevo Daredo en términos generales, en forma virtual y a distancia, también en todo este tiempo ya los compañeros directivos, compadre de familia, mantengamos las escuelas limpias.